¡Mátalo! 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 ¡Mát monstruo, monstruo, monstruo si, si, tiene que ser así no? si, si, la gente no se... oí, te quedas? claro, claro monstruo eh, me quitaron a la... ah, es un monstruo es un hombre que nunca lo había visto ay, yo tampoco ay, ese hombre nunca lo había visto ay, como ay, ay ay, ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.